Música 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 Que no vienen Música Música Es tu pelota John Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Buskala ahí arriba, Hugo! ¡Vy te arriba, Hugo! Música 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 ¡Pasa, pasa! ¡Centra, centra! ¡Centra, centra! ¡Vamos! ¡Pues salen! ¡Que no se! ¡No, no! ¡No he muy pesado yo, eh! ¡Toma! 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 ¡Para! 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 ¡Alej! ¡Para! 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 ¡Alarvi, alarvi! ¡Alarvi! ¡Dóna li, dóna li! ¡Venga! ¡Dugo pa'lante, pa'lante! ¡Date la vuelta, Marc! ¡Solo! ¡Sigue! ¡Qué malo que saluda! ¡Qué malo que saluda! ¡Ay, el más malo! ¡Eh! ¡Para allá! ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Para allí! Fallan gol ahí, uno contra uno ¡Venga, Hugo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡No hagas nada así, eh! ¡Venga, para allá! ¡Venga! 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 No, 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 no. Muy bien, Mar, muy bien. Venga, descala del balón. Cuidado, 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 levanta la cabeza, que está ahí la pelota. Salta ahí, Joel, salta ahí, anda. Vete, 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 vete. Vais tres solo, vais tres, Thiago, sigue Thiago, sigue Thiago. Vete, 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 vete.